Nos encontramos en el set de entrevistas y decíamos que nos encontramos con un entrañable amigo mío, Jesús Moreno, que es un magnífico impresor sevillano y que además tiene la suerte y el gusto de tocar con muchísimas hermandades de nuestra ciudad, acompañando cerros, cruzando el puente Cama, muchísimas cosas. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas noches. Jesús, muchas gracias primero por venir. De nada, hombre, es un placer para mí estar con ustedes, con esta gran familia. Y nada, lo que ustedes digáis. Pues mira, empezamos también a don Epifanio Lupión, el querido Epifanio, que es un hombre cultísimo, que además es un hombre que hacemos cosas juntos, además de su forma de escribir, que es inmensa, pues de reclamar y de expresarse, pues tiene también un hobby que es la pintura, que pinta maravillosamente bien. Es un hombre que es de un realismo, yo he visto allí sus cuadros en su casa, esas plumillas. Y tiene ganas de verlo, ¿cómo estás Epifanio? Estupendamente, encantado de estar aquí entre vosotros, en tan grandísima compañía, fenomenal además. Esto es algo que para mí la música de cualquier tipo es maravillosa. Y aquí con mi querido amigo Carlos, que es como un hermano, una persona que hemos, siempre codo, codo con codo, inagotable, con una vitalidad y una invención y unas cualidades exquisitas. Es de la poesía propia que tiene ya hablando, es el graceo sevillano. Epifanio, se ve que está convaleciente, ¿no? He estado un poquito, me he lastimado un poquito una cadera, pero ya afortunadamente parece que la cosa va hacia adelante. Bueno, estamos en la feria Cervantina, pero antes de llegar a Cervantes vamos a escuchar una pincelada que nuestro amigo Jesús le vamos a pedir, que ha sido tan amable de que fuera de la época de Rocío y por la amistad que tenemos, pues ha decidido ponerle una inflexión para que vamos a dedicárselo a todos los enfermos, a todos los impedidos, a aquellas personas que son invidentes, que van a poderlo escuchar y ver, algunos, que sí lo van a poder hacer, pero sobre todo llevarle la música de algo que es la flauta, esa flauta que es capaz con un dedo meñique y dos dedos articulados y el talento. Es que la forma de soplar no se toca todo igual, no es todo igual, la música puede ser la misma, es un mismo pentagrama, pero la ejecución, cada pianista lo hace de una forma. ¿Veis así Jesús? Efectivamente, pues nada, yo voy a tocarle para todos los enfermos, como bien ha dicho, la sal berrociera, para que estén ahí ustedes y que los enfermos no les lleguen a los sanos. Eso hay que disfrutarlo. Pues sí. ¿Vos tú quieres Jesús? Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a hablar un poco de Cervantes. Cervantes es un hombre que vivió aquí en Sevilla. Tuvo una época desgraciada porque también estuvo en la cárcel. Esa cárcel es donde estaba el Banco Espiano Americano hoy en la calle Sierpes. Es un lugar que se queda a Plaza San Francisco. Y hoy estamos celebrando el centenario. Haciendo actos como este gastronómico, recordando un poco lo que son las comidas de Sancho Panza en la isla de Barataria. ¿Y qué ha representado Cervantes aquí en Sevilla? Hombre, pues Cervantes ha sido un genio de la literatura. Pero además su contacto con Sevilla fue prolongado, fue casi 15 años. Y Cervantes vino aquí a Sevilla alrededor del 1587, aquí a Andalucía. Y el 10 de enero del 88 de 1588 ya estaba aquí en Sevilla. Ya se había aposentado aquí en Sevilla. Y fue un hombre que conoció profundamente, más de lo que parece, porque lo refleja en sus obras. Conoció profundamente el carácter del sevillano, las costumbres sevillanas, los lugares típicos de aquí, los rufianes, los pícaros, el patio del monipodio, personajes interesantes en Sevilla. Y Sevilla le debe a Cervantes el que la reflejara en muchas de sus novelas ejemplares. Como el rufián dichoso, rinconete y cortadillo, el diálogo de los perros, el cipión y veracanza, el coloquio de los perros, la española e inglesa. En fin, tiene y como correspondencia, Sevilla le ha honrado quizás la capital que más, la ciudad que más le ha honrado a Cervantes. Pero en cambio, Cervantes le dio a Sevilla el amor propio y el ansia de conocimiento de Sevilla que muestra en sus obras. Bueno, la literatura española está llena de grandes figuras. A mí me gusta mucho López de Vega, que naturalmente es un auténtico genio. Después hay otro escritor, quizás reconocido, pero no en su totalidad, como es Benito Pérez Galdó, ese isleño que se vino aquí a vivir a Madrid, que participó hasta acá en los gobiernos de esa casta. Y después, bueno, hay un Juan Ramón Jiménez, tenemos muchísima gente. Pero la simpleza y la forma de expresión de Miguel de Cervantes adopta el personaje en dos figuras. Una como Anonso de Quijano, un hombre culto, y la simplonería de Sancho. Exactamente. Son dos zonas opuestas, dos facetas opuestas de los personajes que son válidas para cualquier tiempo. Un personaje como el Quijote, un hombre soñador, quizás tachado de loco por su propia fantasía. Un hombre idealista, al lado de la filosofía popular de Sancho Panza, que deja patente esa sensatez, quizás estar en la tierra, esa filosofía pura del propio pueblo normalmente. Y eso se refleja a lo largo de todas las rutas cervantinas que existen en Sevilla. En todas las novelas ejemplares, en Riconete y Cortadillo, como he dicho, todas reflejan una escena de la propia obra de Cervantes. Y entonces tenemos, por ejemplo, en la Plaza de los Reyes, que es el Corral del Ormo, pues Riconete y Cortadillo la mencionan. El alojamiento que tenía, en donde hoy está el Saz, en la Avenida de la Constitución, que son placas que se hicieron en el tercer centenario del nacimiento de Cervantes. Y entonces la Junta Provincial de Sevilla en aquel tiempo pensó poner unas 20 placas, unas 20 láminas, que aproximadamente tendrán, por las medidas que se hicieron una de las más frecuentes, unos 50 por unos 80 centímetros, con unas cenefas en color azul y negro y fondo amarillo, en las cuales reflejan esas escenas que él dice, bien inventadas, bien imaginadas, pero la refleja lugares sevillanos. Cervantes demuestra que conocía perfectamente el espíritu del sevillano, el espíritu de la Sevilla y, sobre todo, el del pícaro y el rufián, quizás un poco más por su propia idiosincrasia, por su propia forma de ver, sin que su idioma, por ello, perdiera categoría. Porque es pura filosofía y reflexión en el Quijote, y de cualquiera de las novelas y cualquiera de las poesías, aunque fue, quizás, menos poeta, en ese sentido, quizás, que López de Vega, pero tenía su espíritu poético, predomina más el literario. Creo que fue una época realmente importante, porque es la época de Intramuros de Sevilla, la época de Puertas de India, la parte del rincón de Temorquí Cortadillo, ahí, justamente, en el Arenal, donde allí entraba la gente y tenía la gente de Malvivir, susistir, ¿no? Exactamente. En el Arenal hay también muchas placas, hay placas de él en la Puerta del Perdón. Entonces, son escenas que se mencionan en sus novelas, y en, por ejemplo, la española e inglesa, pues, como era una de las más importantes, donde él vivió, pues, en la casa de Tomás Gutiérrez, que era su amigo, y que fue donde él se alojaba. Entonces, Cervantes, pues, muestra, bien inventado, o bien basándose en los episodios reales, muestra todas sus profundas sabidurías, con ese decir puro, limpio, espectacular, que tiene en su forma de redactar la historia y las vicisitudes que tanto Quijote como Sancho padecen. Quizá Sancho las sufriera más que Quijote. El Quijote las padecía físicamente, pero Sancho las sufría moralmente, al ver los descalabros en que lo metía su querido amo, por decirlo de alguna forma, Don Quijote. A mí me gusta mucho, también, una de las obras, que es el amante liberal. Tiene una parte de pinturero, mucha también de nostálgico y de mujeriego. Todas las obras de la Galatea, el Persilicilismunda, en fin, pues, no meternos en hacer una, como diríamos, una exposición doctrinal de toda su obra. Lo que interesa es ver cómo Sevilla ha respondido, porque, por ejemplo, donde estaba la cárcel, donde estuvo él, vino aquí como comisario de abasto de la Armada Invencible, pero, sin embargo, también como recaudador de impuestos. Y se encontró aquí con que lo excomulgaban por su forma de vivir, por su forma de hacer las cosas. Parece que hubo algunos ciertos fraudes, estuvo en la cárcel hasta el 1602, que fue cuando ya prácticamente se fue para Valladolid, estuvo aquí en Sevilla. Y, entonces, fue un hombre que padeció, y lo refleja en su Quijote, refleja cómo quizá ya se estaba en esa cárcel, ya ese Quijote se estaba fraguando. Y, además, un hombre que tiene... Eso es, en esa zona de la cárcel hay un busto. Sevilla le honra, le honra profundamente, más de lo que muchas veces figura. Tiene un busto entre cárceles y al final de la calle Sierpes, donde estaba la cárcel real, hay un busto de Cervantes. Después hay cuadros de él, que Juan de Jaure, que pintó un supuesto cuadro de Cervantes. Y lo tenemos en la Real Academia de Buenas Letras. Tenemos uno y otro en el ayuntamiento, en la sala de San Fernando del ayuntamiento. Tenemos ese cuadro tan precioso, que, además, lo hizo Gonzalo Bilbao en 1915, como tricentenario de la segunda parte del Quijote. También hay otro que provino de San Telmo, que también está en el ayuntamiento. Hay, no sé, las 20 lápidas hasta que hablamos. Después otra en la Taberna de la Escoba. Después, en el mismo Rufián Dichoso habla del Alamillo, de ese puente. Y también cerca del puente este memorable que tenemos, también hay otra lápida en ese sentido. Hay también en la Plaza de España. Tenemos, donde parte la cosa de Ciudad Real, hay allí la escena de los molinos. Y después tenemos también un medallón de medio busto de Cervantes, que creo que es el 18 en los que coronan el redondel de la Plaza de España. Después, además, también fue un hombre que, en el Parque de María Luisa, pues tiene Sevilla. Eso Sevilla le ha rendido honores. Más de los que, no más de los que se merece, sino más de lo que parece sonar por ahí. En el tricentenario, además de acordar esto, José Gestoso y Luis Montoto. Luis Montoto, sobre todo, que escribió un libro sobre las crónicas de ese tricentenario. Adornaron, les correspondió el honor de adornar esas, 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 esas preciosas láminas en cerámica. 19 se han encontrado. Una de ellas, la de la iglesia de San Menegildo, no se encuentra porque parece ser que se perdió. Después, además, el Parque de María Luisa tiene una, en la Plaza del Pelícano, hay un hotel Cervantes, una calle Cervantes. En amor de Dios, está el cine Cervantes. Cervantes está en Sevilla, perenne en el recuerdo de Sevilla. Y en la, y en la, en la, en el Parque de María Luisa, hay una glorieta ochavada, preciosa, rodeando una orocaria, que se llama la, la, la glorieta de Cervantes, con unos cuadros con escenas de Cervantes, con los laterales leyendas de Cervantes. El suelo, una alambrilla, preciosa, unas pequeñas losetillas con escenas del Quijote. Unos, unos libreros, con fechas importantes, como su nacimiento, su presión en Argel, su muerte, que probablemente es debido a la diabetes. En fin, Sevilla, es más, dentro de la Nicolás Monarde, la Sociedad Nicolás Monarde, yo tuve el inmenso honor, y lo conoce don Carlos Valera, de participar en una conferencia, un acto precioso que se dio en el Ateneo, patrocinado por la Nicolás Monarde, y la docta Casa, que es el Ateneo, el excelentísimo Ateneo, hizo un, se hizo un acto precioso, don Fernando, Fernández Muñoz, que hizo una, 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 sobre la presencia de Sevilla, en Sevilla de Cervantes. Un acto precioso que yo tuve el placer, el honor de clausurar, y él, y fue presentado por don Carlos Valera, el presidente de la Nicolás Monarde, con unas palabras de bienvenida a doña Milagrosa, y el doctor Araújo Orrelli, lo presentó. Y también, posteriormente, hubo una, ya se están haciéndolo, para celebrar el cuarto centenario de las muertes, ese fue un acto para celebrar el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, en el 15, claro. Y entonces, también hubo un acto, ahí se están haciendo actos, el otro, hace poco tiempo, don Alberto Núñez, dio también una, hay poesía en el Quijote, como vemos, por lo que estoy diciendo, en fin, un poco sin pretender ser exhaustivo, porque sería imposible, en la plaza del Pelícano también hay otro azulejo, en fin, hay otra estatua en el Alamillo, con la darga y leyendo el libro, en fin, Cervantes está en Sevilla perennemente, Cervantes ha dejado un recuerdo exquisito en Sevilla, y Sevilla tendrá su memoria eterna, esta ciudad eterna tendrá la eterna memoria de Cervantes en su entraña. Bueno, uno se está así hablando con don Epifanio, porque ahora tenemos una serie de médicos en común, don Carlos Alves Martínez, presidente de la Ciudad de Monarde, don Ángel Alberto, magnífico médico sevillano, bueno, ha venido de Venezuela, Mila, un milagro de Albert Calves también, ha estado en el Banco de Hormonas, Fernando O'Reilly, un gran pediatra sevillano, don José María Montaña, insigne médico y además miembro de la Academia de Medicina, y seguimos contando y no acabamos nunca, Contreras que está allí, un magnífico, también presidente del Colegio de Médicos, don Juan Alberto, don Juan Bautista, que siempre son gente que es la que estamos rodeados y son gente que nos hace aprender cosas. Hombre, claro, siempre se aprende de todo el mundo, nadie es más que nadie, y una muestra de ella nos la da Cervantes y Sancho Panza, Cervantes, con esa locura, como diríamos, enternecedora, con esa fantasía, con eso ver algo donde quizás no lo hubiera, pero en su mente lo había idealizado, perfecto. Y Sancho Panza con sus pies en el suelo diciéndole, Señor, ¿dónde nos metemos? En mi feria ha sido un honor estar contigo. Y para mí un honor. Siempre he compartido contigo un rato aprender la historia y es sentirse uno, pues, sevillano y sentirse orgulloso de serlo. Sobre todo. Esos 10 puntos para don Carlos Valera. A ti, a ti Ferri, muchas gracias. Encantado. Y aquí, después de escuchar esto, nada más que desear de que todo lo que hagan lo haga así de bien, porque vamos, maravilloso. Perfecto. Que nos dé mucha salud la Virgen de Rocío, para que tengamos una buena salud. Perfecto. ¿Qué más? En estos momentos es importante porque aquí hay una serie de nuevos valores que es muy interesante, que lo he hablado con ellos, son verdaderos hombres del futuro y mujeres del futuro, verdaderos genios, que don Carlos Valera los cuida, los protege y los ayuda y, además, me parece extraordinario. Muchas gracias, Ferri. Muchísimas gracias a ti. Adiós.